Chicos, está toda empañada la cristalera, pero nos vamos al cole y se han colado los caballos. Parece que ya no hay tantos. Mira, mira, se había colado la madre hace unas horas o unos minutos. Hola, ahí están las buenas de mis gatas. Mira, parecía que se había colado la madre. Sí, 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 se ha colado, mira, la mano que está por el otro lado, pero... ¿Cómo se cuelan, tío? O sea, la madre estaba antes fuera. Mira, Lía, mira, Lía. ¿Qué coño hace, Lía? ¡Hostia! ¡Que han roto la valla, man! ¿Pero qué hace, Lía, con la pata? Ay, ¿qué hacen? Están rolingos. Pero Lía se ha enganchado la pata con algo, ¿eh? Sí. Que no, joder, Lene, como que Lía se ha enganchado con algo, ¿no lo ves? Se ha enganchado con algo. Vamos a ayudarla. Es que... Me da miedo. No, porque están ahí los otros. Está negro y cara a pene. Pero con Keta se ha enganchado, Lía, hija mía. Sí, le veo como que se ha enganchado con un cablecito, mira. Ahora, ahora avisaré a mi padre. Porque, mira, se ha enganchado. Lía, tú puedes liberarte de esto, no me da miedo, porque esto... Mira a la pobre Lía, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hola, cara. Hola. Vale, vale, voy a avisar. ¡Ah, vale! Nada, igual con la fortilla se ha desenganchado ya, ¿eh? Sí, se ha desenganchado, ¿no? Sí, ya se ha desenganchado. Qué susto, y la madre se ha colado aquí al terreno. Estaba ahí en la cuesta. Y no sé cómo se habrán colado, bro. Ah, ya sé, creo que como... O no. No sé, mira, ahí está el Neko. Téndole de comer. Hola. A ver el Neko quita para grabarlas. Aquí están los dos caballos. Hola, Lía. Morenita. Hola. ¿Te has desenganchado o qué, eh? Te has desenganchado, muy bien. Muy bien. Estoy un poco resfriado. Que no vengáis, bonitas, ¿no? Ahora cómo vamos a hacer para salir, ¿eh? Que me quiere más a mí, mira. Pues sí, lo que tú digas. Se ha que tocar aquí todo. Sí. Bueno, es que ya se ha desenganchado. No sé por dónde habrán salido. Creo que por ahí, creo que por un sitio... Eso tiene toda la pinta de estar quitado, ¿no? Sí. Eso de por allí. No sé. ¿Por dónde se han colado? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Bueno, adiós.